Este programa llega a ustedes gracias a... Bienvenidos sean ustedes a un programa más de vida y salud en comunidad. Gracias a la Fundación Dr. Ramón Tallá y a Televida Canal 41, el canal de la familia. Hoy tendremos a la doctora Melody Crequet, médico internista y geriatra, con la que vamos a hablar de cómo tener una vida saludable y poder llegar a la senectud. Volvemos en breve. Estamos de regreso con la doctora Melody Crequet Martínez de Paula. Hola, bienvenida doctora a este programa Vida y Salud en Comunidad. Esta semana estamos sin la presencia de la licenciada Angie Esteves, que por razones de fuerza mayor no está con nosotros, de manera presencial, pero sí de manera espiritual. Pues tenemos aquí a Melody y la primera parte siempre es conocer el ser humano, la persona, para después entonces adentrarnos en la medicina, en cómo podemos colaborar para que la audiencia llegue a un envejecimiento de manera saludable, que es una de las áreas que ha hecho especialidad. La doctora es internista, o sea, es uno de los médicos primarios, médicos de cabecera, la especialidad que tiene que ver con el adulto y todas sus facetas. Y también ha hecho una especialidad, una subespecialidad en las personas que están en la tercera edad, los adultos mayores y en otro aspecto los envejecientes, que es el término que yo personalmente no me agrada. Me gusta más la adulto mayor. Sí. Doctora, cuéntenos, tu primer apellido definitivamente no parece local, ¿verdad? ¿De dónde viene la familia Crequet? ¿Y dónde se conocen los Crequet y los Martínez? Bueno, realmente el apellido Crequet es de parte de mi abuelo. Él es de San Tomás, era de San Tomás, llegó aquí al país, hizo una vida, pues. Pero nosotros nunca hemos tenido la oportunidad de, como familia, ir a San Tomás, ni nada. Habemos, según mis cálculos en el país, unos cuatro Crequets, que son mis dos hermanos, mi padre y yo. Ok. ¿Tienes dos hermanos más? Sí. ¿Varones los dos? Sí. Ok. ¿Y tú en qué lugar estás? Yo soy la mayor. La mayor. Así es. Sí. Nos asentamos en Puerto Plata, aquí en la República Dominicana. Soy de allá, nacida y criada. Y vine aquí. ¿Qué serie es? Es 037. Ya no hay serie, como antes. La sebo la cambió, pero antes uno tenía, dependiendo el número de la provincia, pues entonces se hablaba de la serie. Eso es algo que se ha ido perdiendo, ¿verdad? Sí. Que la juventud ya de hoy no maneja, ¿no? Con los 037. Perfecto. Así es. La gente recuerda mucho la serie 23, San Pedro de Macorís. Y la serie Palito, el distrito, Santo Domínio. Así es. Y tu madre también es de Puerto Plata. De Puerto Plata también. O sea, son puertoplateños. Sí. Perfecto. Por ahí es el Martínez. Y dentro de los Krekert Martínez, ¿hay alguna influencia en la medicina o en el área de la salud? No, para nada. Mis padres me comentan que yo desde que tenía 6 años, jugaba con un teléfono. Decía, aló, consultorio de la doctora Krekert. Y entonces ya desde ese tiempo, pues, todo en la familia acudían a que yo iba a ser doctora. Me decían doctora. Y aquí estamos, gracias a Dios. Ok. Y tú, ¿dónde hiciste tu primaria y secundaria? Allá en Puerto Plata. Me traslado ya a los 15 años a empezar la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A los 15. Sí, fue un tema porque todavía no tenía cédula, pero me admitieron con la promesa de cuando cumpliera los 16, llevar la cédula, sí. Qué bien, qué bien. Entonces, ahí estuviste en la Universidad Autónoma. Por cinco años y medio. Cinco años y medio. Entonces, terminaste. ¿Y qué te influencia a irte por el área de la medicina interna y después por el área de los adultos mayores? Bueno, de la medicina interna me gusta mucho lo que es la investigación. Me apasiona ese engranaje, ¿verdad? De no saber qué tiene el paciente, esa suspicacia. Es lo que más me llama la atención de la medicina interna, el área de investigación. Y la parte de geriatría. Luego que termino medicina interna, yo veo que me gustan todas las áreas. Que me gusta cardiología, neurología. Entonces, opto por una rama en la que yo pueda practicar todas las áreas de la medicina, como es la geriatría. Y en cuanto al adulto mayor, me encanta muchísimo trabajar con ellos. Porque entiendo que es una población, por así decirlo, en nuestro país al menos desprotegida, desvalida. Y el cual necesita mucha atención especializada, individualizada. Que es algo que aquí en el país estamos un poquito en pañales, si se podría decir. Sí. Y la verdad que en mi consulta a veces tengo adultos jóvenes que quieren atenderse. Pero me inclino más por la geriatría. Le digo, la geriatría es mi pasión. La doctora tiene la gran ventaja de que al tener el entrenamiento en medicina interna, pues tiene que ver con todos los que pasan de los 18 años en adelante, los adultos, hasta la edad de los 65 años. Que es donde, por definición, hasta que no lo cambien, comienza otra etapa de la vida muy importante, muy interesante. Que es la tercera edad o el adulto mayor. Y para conocer un poquito de la doctora Melody. Melody, ¿de dónde vino tu nombre? Bueno, mi padre fue el que me colocó ese nombre. Creo que por alguien que conocía de origen francés, que se llamaba Melody, y decidió ponerme ese nombre. Y nada más te pusieron Melody. Melody, sí, en mi casa no le gustan los segundos nombres. Ok, muy bien. Así que me quedé como Melody. Y cuéntanos un poquito de cuáles son tus preferencias, si tú practicas algún deporte, si tocas algún instrumento, qué tipo de música te gusta. Bueno, sí diría mi hobby, lo que más disfruto es compartir con mi familia. La verdad que ese es el pilar más importante de mi vida. A modo de entretenimiento, ocio, parte de lo que tiene que ver con mi vida, está la vida cristiana. Yo soy cristiana también. Muy bien. Entonces, puedo decir que esas son como las dos áreas en las que más me desenvuelvo. Mi familia, yo tengo tres bebés. ¿Tres bebés? Y mi iglesia. Sí. Y el señor Paula. El señor de Paula, mi esposo. Ah, de Paula, de Paula. Sí. Su apellido es de Paula. Sí. O sea, que tú eres de de Paula. De de Paula. Hola. Ok. Muy bien. ¿De dónde es él? Él es de aquí, de Santo Domingo. De Santo Domingo. ¿Lo conociste aquí? En el inglés de inmersión. No es médico. No, para nada. O sea, que es una tarea también bastante retante, ¿no? El poder tener a una pareja que no es médico, ¿verdad? Y se conocen en el inglés de inmersión. De inmersión. Y por tanto. Y tienen tres bebés. Sí, así es. ¡Wow! ¿Varón y hembra? Son tres niños. ¿Tres varoncitos? Sí, el mayor tiene cinco años. El siguiente tiene cuatro. ¿Cinco, cuatro? Y una sorpresa, doctor. Ajá. Uno que tiene hoy 40 días. ¡Wow! ¡Qué bendición! De nacido, sí. ¡Qué bien! ¿Y a Melody le gusta cocinar? Diría... ¿O no le gusta mucho la cocina? Diría, para serle honesta, diría que después del tercer día, no. Ok. Yo cocino bien tres días, pero después de ahí como que no es mi principal joven. ¿Y tu plato favorito de cocinar? A mí me gusta mucho el mofongo. El mofongo. Sí. Pero, ¿tú tienes alguna receta en particular? Yo creo que sí. ¿O tú te vas con el clásico? Yo creo que esa es mi especialidad. De hecho, todos mis amigos, mis compadres, ese es como, vamos con The Melody y vamos a hacer que no haga un mofongo. O sea, que parece que me queda bien. Ese es tu plato insignia. Sí, sí. Y en términos, por ejemplo, de películas que te guste ver o libros que te guste leer. Bueno, me gusta mucho la lectura, al menos en este momento de mi vida, ¿verdad? Antes era mucho superación personal, pero ahora como que voy cambiando un poco el estilo. Actualmente de los que más leo desde la oración, me apasiona mucho todo lo que tiene que ver con la oración, la intercesión. Entonces, le diría que por ahí andamos leyendo ahora. Qué bien. Y en términos de algún deporte que practicaras en el pasado. La verdad que nunca he practicado deporte. No, no fuiste gente de... No. Perfecto. La actividad física que más me gusta es caminar. Muy bien. Y es la actividad más saludable que hay. Y más barata y más efectiva, ¿no? Sí. Ya le recordamos a los televidentes que hay que caminar por lo menos 30 minutos. Sí. Cinco veces a la semana. Así es. Melody, y dentro de esa etapa tuya, 15 años, vienes de Puerto Plata, en la ciudad de Santo Domingo, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero, ¿cuál fue tu... como lo que más te impactó? Trasladarte de Puerto Plata para acá y comenzar la vida universitaria. ¿Qué tú dirías que fue como lo que más te sorprendió, lo que tuviste o te adaptaste de una manera rápida, increíble? La verdad que me adapté muy bien. Si hay algo que le dijera que me sorprendió fue lo bien que me fue aquí. La verdad que eso me sorprendió bastante. Me vine a dar cuenta que estaba aquí, sola, en la capital, estudiando, con esa edad súper delgada, como al mes que estaba recostada. Y dije, wow, yo tengo un mes que empecé la universidad. Y como que ahí tuve un poco de nostalgia de mi familia, de mi pueblo. Pero la acogida que tuve aquí fue muy buena. Viví cerca de la universidad, en un apartamento. Me rentaron una habitación. Una señora a quien reconozco hoy como mi madre capitaleña, la señora Lina Cordero. Y realmente me fue muy bien. Fue fácil el proceso de adaptación porque estuve bien acogida en ese sentido. Eso es clave. Sin duda, independientemente del reto que tiene una persona tan joven que viene del interior, esa receptividad, como el sentirse en su casa. Y fíjate como tú la tipificas como familia, ¿no? Sí, así es. Porque a veces nosotros no nos damos cuenta de que hay familiares de sangre, pero hay familiares que nosotros cultivamos con el tiempo, como en el caso de la señora Lina Cordero. Y dentro de la universidad, cuando ya tú comienzas a entrar, a adentrarte en la carrera, ¿hay alguna anécdota que desees compartir? Bueno. Algo que te llegue a la mente ahora, ya sea en la parte de las ciencias básicas, institutos de anatomía, o en la parte de los hospitales, las rotaciones clínicas. Algo que tú quisieras conversar, que te llegue a la mente. Bueno, realmente, ninguna anécdota en particular. Sin embargo, decir que fue un proceso difícil esos cinco años, cinco años y medio fue lo que me tomó. Tuve mucho apoyo de mis compañeros de la universidad, quienes hoy son mis compadres, padrinos de mis hijos. Y en ese sentido, aunque fue difícil, pues con la compañía de todos ellos, además era muy sociable en la universidad. Tuve la oportunidad de conocer mucha gente, de conocer, ¿verdad? La capital, ese terror que le tenemos a los puertoplateños, de ver que aquí sí hay gente linda, gente buena, gente que te recibe con agrado. La verdad que fue una gran satisfacción para mí. Qué bueno, qué bueno. Pues vamos ahora a hacer una pequeña pausa, con el permiso de Melody, y regresamos en breve. No se muevan. De regreso con la doctora Krekert Martínez D. de Paula. Y con Melody hemos agotado un primer segmento hablando de la acogida que recibió llegando con 15 años a la Universidad Primada de América a hacer la carrera de medicina y dando testimonio y agradecimiento de la acogida que tuvo, no solamente de donde le tocó vivir cerca, ahí a la universidad, sino también de los compañeros que la recibieron en el aula. Para edificar a la población, tenemos que decirle que después que ya termina la medicina, puede hacer la pasantía, ¿no? Sí. ¿Tu pasantía dónde la hiciste? La pasantía en Puerto Plata. Me fui allá a mi campo donde yo soy. Excelente. ¿De qué lugar en particular? Del Coupey, detrás de la montaña Isabel de Torre. Ok. Detrás de la Isabel de Torre en Coupey. Entonces, concursas y ya sabías que te iba al área de medicina interna. Sí, así es. Que es una... ¿Tenías ya la idea de hacer geriatría después o no? No, realmente no. Perfecto. Y ella elige hacer medicina interna, que es una carrera de cuatro años. Y concursas y entras al hospital Salvador Begotiel. Sí. Un hospital-escuela que tiene un prestigio de muchos años, con una gran cantidad de recursos humanos formados, distribuidos no solamente a nivel nacional, sino internacionalmente. Y con áreas como la medicina interna, que son cuatro años. Y como tú dijiste, ahí ven todos los problemas del adulto. Sí. Y ahí se encuentran las demás ramas, como las que estudia el corazón, la parte neurológica, el sistema digestivo, la piel y anejo, etcétera, etcétera. Entonces, tu decisión de inclinarte después a hacer geriatría, que es el estudio, y después vamos a hablar un poquito de la diferencia que hay entre la geriatría y la gerontología, ¿no?, para edificarnos. ¿La tomaste estando, rotando por medicina interna? Ya en la última rotación de medicina interna, yo solicito en el hospital Salvador Bienvenido Gotiel, que me permitan ir a una rotación a geriatría, porque yo quería saber, ya esa era mi última oportunidad de rotar, o sea, cómo me acoplaba en geriatría, porque ya me llamaba la atención. Entonces, consigo que me den el permiso, me reciben en el hospital Vinicio Calventi, a hacer mi rotación en geriatría, y quedé enamorada de la especialidad. Muy bien. ¿Cuántos centros de formación de geriatría hay aquí? Que yo sepa, solamente está... El Calventi. El Calventi, aquí en Santo Domingo, y en Santiago. Y en Santiago, el Cabral y Vaz. Y es importante destacar que tenemos solamente dos lugares para entrenamiento local, los procesos y enfermedades del adulto mayor, para 11 millones de habitantes, en una población que cada vez más está durando más tiempo. Así es. Las expectativas de vida que nosotros vimos como estudiantes, que eran 62, 60 años, que van subiendo, que van por los 74, 76 años, dependiendo, siempre la mujer adelante, adelante. Sí. Y si nosotros tuvieramos, por ejemplo, que hacer alguna reflexión, ¿por qué tú crees que la mujer dura más que el hombre? ¿Qué secreto pudiera haber en esa longevidad en que la mujer nos lleva la milla? Paradójicamente, la mujer se cuida más, accede más a los servicios de salud que el hombre. El hombre es un poco más relegado. Cuando va a adquirir los servicios de salud, ya por lo general es un poquito tarde también. O sea, que siento que esa es una de las principales causas. Lo cual significa que si nosotros en algún momento dado quisiéramos emparejarnos, en términos de llegar a tan lejos como la mujer, un mensaje que ella acaba de decirnos es que tenemos que comenzar a cuidarnos y desde temprano. Claro. Y que no se va al médico porque usted tiene alguna dolama o está enfermo, sino se va al médico de manera de detectar si usted tiene o no tiene problemas de salud. Ya lo hemos dicho aquí, la presión alta no da síntomas usualmente. En ocasiones la azúcar alta no da sintomatología. Usted comienza a perder peso, usted comienza a tener algún tipo de manifestaciones, ¿verdad?, de ir varias veces al baño, pero usted no sabe que esa azúcar está subiendo, a menos que usted se haga un chequeo médico y un examen de laboratorio. Dentro del área de la geriatría, que también me imagino que hay otras áreas en particular, ¿hay algún área dentro del adulto mayor que te llame la atención? Bueno, realmente todo. De la geriatría me apasiona todo. Desde las diferentes áreas en las que tú puedes ver al paciente, ya sea en el consultorio, ya sea en el domicilio, ya sea para cuidados paliativos, ya sea para un plan preventivo también para envejecimiento saludable. La verdad que todas las áreas de la geriatría me apasionan. Vamos a comenzar por ahí. Me ha dado un pie de amigo con ese término. Envejecimiento saludable. Si nosotros pudiéramos traducirle a la audiencia que nos ve, ¿qué debemos hacer para llegar a los 65 años, pasar los 65 años de manera saludable? Bueno, el envejecimiento saludable es un término que se está utilizando mucho. Realmente yo digo que estamos en la época del envejecimiento saludable y de juventud enferma. Se están invirtiendo los papeles, al menos en esta etapa, porque haciendo lo que son las modificaciones del estilo de vida, pues actualmente tenemos pacientes o personas mayores que son bastante funcionales independientemente de su edad. Y eso lo aporta el estilo de vida saludable, dígase una buena alimentación, la actividad física, la actividad recreativa. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud habla de la salud, valga la redundancia, como esos acápitos en los que tú tienes que estar bien psicológicamente, físicamente, y por ahí se habla de incluir espiritualmente también. Así es, así es. Entonces eso es parte fundamental para el envejecimiento saludable. Buenos chequeos, chequeos preventivos, regulares, también... ¿Cada qué tiempo debería una persona que pase los 65 años ir al médico? Eso depende de las comorbilidades que tenga realmente, depende del estado. Si hay una persona que está encamada, por ejemplo, los seguimientos serían mensuales, es lo ideal, por todas las complicaciones que tiene una persona que está encamada. Si el envejecimiento... Si no es un paciente que está en envejecimiento frágil, pudiéramos hablar que cada tres o cuatro meses. Y ya aquellos que están en cuidado paliativo, pues incluso tendría que ser necesario hasta una vez por semana. Los televidentes probablemente se hayan preguntado el término paliativo. Y estamos hablando de enfermos terminales. Personas que están enfermos, que están muy enfermitos, y que tienen ya un diagnóstico donde no hay cura. Exacto. Y donde lo que se está buscando es calidad de vida, ¿no? Así es. Dentro de tu práctica, ¿estás en el hospital y estás en la consulta privada? Solo estoy en la consulta privada por el momento. ¿Qué porcentaje de tus pacientes te llegan a la consulta? ¿Qué porcentaje de tus pacientes están en la comunidad? Que tú tienes que ir allá. Yo tengo aproximadamente un 60% de los pacientes en comunidad, un 40% en la consulta. Dentro de esos que están en la comunidad, debo agregar a algunos adultos mayores que no les gustan desplazarse, que no son necesariamente personas que necesitan la atención domiciliaria, pero que la prefieren. Y prefieren que el médico llegue. A donde ellos, sí. Y es uno de los elementos que también se está tratando de diversificar a nivel de salud pública, ¿no? Que no solamente vaya el paciente a la consulta, sino que la consulta pueda llegar a la comunidad. Y dentro del grupo que te visita, vamos a hacer esa segregación. Los que te visitan a la consulta y los que tú vas a la comunidad. ¿Cuáles son los problemas que tú más ves en tu consulta, del que va al consultorio? Bueno, del que va al consultorio básicamente es un seguimiento de enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, algunos con accidente cerebrovascular, pero que no han quedado con secuela. O sea, que ya han tenido un derrame cerebral. Hipercolesterolemia, demencias. Básicamente esos son los más frecuentes. Presión alta, azúcar, problema de las grasas elevadas, secuelas de que, de un apagón por un problema de cardiovascular usualmente, son las causas principales. Sí. Y tocó un tema que vamos también nosotros a revisar aquí contigo, que es el asunto de la demencia o las demencias. Las demencias. Porque resulta y viene a ser que cuando yo estudiaba medicina solamente había la demencia senil y la demencia por razones de consumo de alcohol. Pero ya hay muchos tipos de demencia. Inclusive nosotros sabemos que esos pequeños infartos que se producen porque se tapan los vasos pueden hacer que esas áreas del cerebro se apaguen y vayan conectadas a demencia. ¿Cuál es el tipo de paciente que tú más ves? ¿Y cómo nosotros poder detectar tempranamente que ese paciente está desarrollando algún tipo de demencia? Bueno, dentro de las demencias, fuera de lo que son las demencias de origen vascular y las de enfermedad de Alzheimer, que son las más frecuentes, hay algunas que están subdiagnosticadas como son los déficits de vitamina. El déficit de vitamina D te puede producir una demencia. Esos son los que más veo en la consulta. Alzheimer y de origen vascular. Bueno, en términos de prevención es importante... O detección temprana. Detección temprana. Pudiéramos decir que la actividad recreativa en las personas es sumamente importante. y yo creo que ese es uno de los indicios principales. Cuando vemos a un adulto mayor que era imperativo, que se comunicaba, que acudía a las actividades... Que socializaba. Que socializaba y ya empieza a hacer retracción, sobre todo con algunos tipos de demencia específicos, en la que ellos pueden percibir que están olvidando algunas cosas y entonces empiezan a retraerse de lo que es el núcleo social. Eso como primer indicio. Luego, ya pacientes que pueden estar en una etapa más avanzada, pudiéramos hablar de irritabilidad, que es una señal, porque al confundirme, al no saber dónde encuentro las llaves, me torno irritable y no necesariamente expresa que tiene la demencia. Entonces, pudiera decir que esos son los indicios más tempranos que pudiéramos identificar. Y ya luego está ese paciente, ¿verdad?, que está en una demencia moderada, en donde es evidente la alteración de la memoria. Que hay una pérdida de la memoria, de la cognición. ¿Con qué frecuencia te llegan los pacientes sin diagnóstico? ¿Y con qué frecuencia te llegan ya etiquetados? Se lo vamos a mandar a la doctora Krekert-Martinez, porque este paciente tiene tal o cual demencia. Bueno, en ese caso hay una incongruencia estadística porque hay muchos pacientes diagnosticados con Alzheimer que realmente no tienen Alzheimer. O sea, en el pasado, debido a que fuimos conociendo los distintos tipos de demencia, pues fuimos haciendo mejores diagnósticos. Pero antes se etiquetaba todo el que tenía un problema de memoria como que tenía Alzheimer. Entonces, el tema con el paciente que llega con Alzheimer que alguien le dijo que tenía Alzheimer y no sabemos ni siquiera quién es, no tenemos evidencia, no tenemos resonancia realizada ni nada. Entonces, eso es un gran reto en la consulta. La verdad que sí. Pero la gran mayoría llega por lo menos hasta el familiar le dice, no, eso es Alzheimer que tiene mi papá. ¿Lo han llevado algún médico? ¿Han hecho alguna consulta especializada? No, pero el abuelo tenía eso. Esa es una deuda que tenemos también desde la academia de que nuestros estudiantes de medicina reciban una adecuada orientación precisamente de manos también de geriatras que son los que manejan esto el día a día para que precisamente le puedan inculcar a los estudiantes y a los residentes y que puedan hacer el diagnóstico lo más preciso posible. Esta segunda parte se nos fue de una manera rapidísima. Vamos a pedirle de nuevo un permisito breve y regresamos. de regreso con la doctora Melody Cracker conversando sobre sus pacientes su consulta y hablamos de la situación de que en ocasiones recibe pacientes que están etiquetados de algún tipo de demencia específicamente de Alzheimer que no lo son. Entonces es muy importante que nosotros antes de etiquetar a una persona con Alzheimer pues hagamos esa esa debida consulta ¿no? Eso es así. Desde el punto de vista de esos pacientes que te llegan a la consulta seguimos con la parte de consulta para pasar a la comunidad esos hipertensos ¿con qué frecuencia esos hipertensos tuyos están controlados? porque en países desarrollados se habla a veces de que 40 50% no no llevan el control ¿cómo te va a ti en la consulta y cuáles tú crees que son los factores principales para que los pacientes hipertensos no se controlen en nuestro medio? Bueno en geriatría yo le pondría eso un 60% aumentaría ahí a 60% y muchas causas primero está el adulto mayor que no sabe manejar su medicación el que ni siquiera tiene un cuidador o familiar que sabe manejar la medicación esa es una de las principales causas también la polifarmacia en la persona mayor o sea el utilizar más de 4 fármacos ya hace que incluso una persona joven y que quizás no tenga cierto tipo de formación se pueda confundir entonces la polifarmacia es una de las principales causas básicamente esas dos pudiera mencionar muy bien o sea que imagínense ustedes un paciente que necesite medicamentos para la presión alta para el colesterol para el azúcar y entonces ¿verdad? que viva solo el reto que tiene esas personas que están usando varios medicamentos ¿qué alternativa tú crees que podamos sugerir a la comunidad para que se puedan ajustar porque a veces las dosis son una vez al día pero a veces son dos veces al día ¿qué recomendación para esos pacientes con múltiples medicamentos podemos darle? bueno para la persona mayor lo más interesante es que podamos hacer yo le llamo diario de medicación en donde la persona puede llevar anotado qué medicamento le corresponde a cada horario del día tratar en la medida de lo posible ajustarlo con las comidas si no son fármacos que interfieren con la alimentación para evitar esos olvidos los famosos pastilleros ¿tú los recomiendas? sí pero vuelvo a repetir si la persona tiene la capacidad de manejarlos porque si no eso se puede volver un caos después que destapo la pastilla y no sé realmente en cuál de los empaques era que estaba entonces es un arma de doble filo pero si se utiliza de manera correcta claro que sí con relación a la presencia de dos enfermedades en el mismo paciente o sea la presión alta y la azúcar ¿con qué frecuencia tú tienes en la consulta personas con las dos condiciones? bueno con las dos condiciones muy pocas estamos hablando de que la consulta de geriatría por lo menos de cuatro a cinco comorbilidades es lo que nosotros solemos manejar que tienen tres que tienen cuatro que tienen cinco o sea la doctora lo que me está diciendo es que no tenga dos condiciones o comorbilidades sino que ella lo que está acostumbrada a ver es que tengan cuatro y hasta cinco o sea que es un reto todavía mayor porque estamos hablando de que probablemente muchas de esas enfermedades para su monitoreo control control monitoreo van a requerir de medicamentos ¿con qué frecuencia esas personas tienen un cuidador? bueno en la mayoría de las ocasiones es un familiar un familiar que quizás no trabaja o que trabaja muy poco tiempo durante el día y está al pendiente del paciente de la medicación y demás ¿qué importancia tú le das a entrenar a ese familiar para que precisamente pueda colaborar con el control de esas enfermedades que tiene el paciente? eso es importantísimo yo le digo a los pacientes el 90% del trabajo lo tiene el cuidador o familiar en geriatría yo puedo ser un médico de la NASA saber muchísimo pero mi apoyo principal es el familiar y el cuidador de hecho yo a mis pacientes el mes pasado acabo de impartir un taller que fue el primer taller de cuidados geriátricos tomé ahí una muestra de lo que son los pacientes los familiares de mis pacientes que más lo requerían y lo formamos en ese sentido o sea que eso es importantísimo para mí mostrando que la educación sigue siendo un gran vehículo para poder llevar salud o sea educación y salud yo creo que son dos elementos que van muy de la mano y la importancia que tiene el cuidador de cuidarse también porque si el cuidador se nos descuida y se nos enferma entonces ya tenemos dos no una persona así es vámonos a ir un poquito porque el tiempo abrevia y yo no quiero que se nos pase sin irnos a la comunidad esa gente que tú vas a visitar a la casa que la mayoría son porque necesitan que el médico se traslade allá no porque ellos deseen que el médico vaya sino porque una imperiosa necesidad porque tienen un problema neurológico que no se puede mover o porque tienen algún tipo de discapacidad que les impide háblanos un poquito de en tu práctica que es lo que tú más ves y cuáles son los principales retos de la atención de esos pacientes mayores de 65 años en su comunidad bueno igualmente lo que más se ve son alteraciones neurológicas que han quedado con secuelas hemiparecias un lado dormido sí exacto o ambos lados en la que son circunstancias en las que el paciente está verdad encamado dependiente totalmente de un familiar o cuidador por lo regular tienen una tracheotomía por lo regular un PEC para alimentación porque ya su sistema neurológico sí esos son los casos más comunes realmente la medicina o consulta domiciliaria como nosotros le llamamos es muy bonita porque te da como un panorama del paciente y su entorno desde que tú entras a la casa vas identificando lo que son las barreras arquitectónicas que son cosas que podemos modificar en la casa para mejorar el traslado del paciente igual si el paciente puede movilizarse aunque con limitación verificar que la cama sea adecuada que el sillón sea adecuado para evitar lo que son las caídas que en una persona mayor son fatales y tienen una mortalidad muy alta entonces desde ese tipo de cosas uno puede ir visualizando en la consulta domiciliaria como manejan la alimentación del paciente como manejan la medicación quien la maneja o sea poder observar ese tipo de detalles nos aporta muchísima información que si tú lo harías desde tu consulta sin ver ese entorno sin duda pues vas a tener una unos elementos que no vas a poder modificar eso es así hablaste de caídas y todos nosotros sabemos que la caída de un adulto mayor casi siempre va asociado a una fractura como nosotros podemos porque sabemos que hay procesos que son normales vamos perdiendo la audición vamos perdiendo la visión pero el hueso va perdiendo su calidad como poder nosotros llegar a la tercera edad con huesos fuertes bueno primero la alimentación es una parte fundamental y algo que yo pienso que se nos olvida de niños nos dijeron que si hacíamos ejercicio basquetbol íbamos a crecer más en el adulto mayor creo que es lo mismo o sea a mayor movilidad tiene un adulto mayor sus huesos van a ser mejores paradójicamente a veces le decimos a la persona mayor tú no puedes hacer actividad física porque tuviste un infarto porque no eso es un mito que quiero desmentir realmente con una valoración cardiovascular apropiada verdad y un aprobado cardiovascular hay un ritmo de ejercicio para cada enfermedad tú puedes hacer actividad física siendo una persona mayor de hecho hay un programa que se llama BB Frail que es especializado para personas mayores y que incluso personas que están en condiciones de encamamiento en silla de ruedas pueden realizar esos ejercicios entonces hueso fuerte movilidad porque si no tengo movilidad voy a terminar en rigidez y posteriormente en una caída aparte de que el proceso de envejecimiento o dañejamiento hace que nosotros entremos los músculos se vayan desgastando la famosa sarcopenia y precisamente eso que conversa la doctora de esa movilidad buscando huesos fuertes también en músculos fuertes porque si los músculos que no sostienen en las piernas están débiles ese es un factor de caídas así es háblanos un poquito de de la fragilidad del del envejeciente cuan frecuente en tu práctica es el el abuso de un de una persona adulto mayor se ve con frecuencia en nuestro medio o no es frecuente el abuso en que sentido el abuso psicológico el maltrato a veces la la desidia con ese con esa persona que ha dado tanto a la familia que simple y llanamente tiene algún problema que lo que lo 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 aísla ¿verdad? ¿tienen ese inconveniente? en mi práctica clínica la verdad no he tenido la oportunidad de tener pacientes que hayan sido abusados eso es maltrato de que pueda haber alguien que maltrata al viejito a la viejita realmente no me ha tocado a mi pero si me han comentado experiencia algunos de mis colegas de que realmente sucede aunque no he tenido ningún caso en particular pero siempre oriento al familiar a respetar la autonomía del paciente a respetar su libertad porque eso también es abuso el descuido también es considerado como abuso y las negligencias las negligencias no darles los medicamentos a tiempo claro eso es así pero no he tenido la oportunidad en verdad de tener un caso en particular en términos de esos pacientes terminales y cuidados paliativos ¿qué mensaje nosotros podemos llevarle a la población en términos de qué es lo que más ve y cómo nosotros deberíamos de ayudar a despedir de una manera digna con calidad y con calidez en el tiempo que le queda por vivir a esa persona? bueno lo más importante es evitar dolor ¿verdad? acoñándonos de ese criterio del juramento hipocrático no causar mal no atosigar al paciente con procedimientos invasivos con medicamentos lesivos que realmente no van a solucionar ningún problema creo que esa es la parte más importante y luego hacer un sondeo de lo que es la personalidad del paciente cuando en su momento estaba hábil ¿verdad? y podía tomar decisiones y tomar decisiones basado en eso en la personalidad del paciente y llegar a un acuerdo con los familiares creo que es la parte más importante un elemento que yo sé que probablemente varias personas en la casa están pensando es el asunto del insomnio y el viejito o la viejita o la persona mayor ¿qué estrategia el contar ovejita funciona? ¿qué debemos hacer para mejorar el sueño de nuestros familiares adultos mayores? bueno el insomnio por así decirlo el sueño es uno de los signos vitales yo le digo a los pacientes es importante que usted coma evacúe orine y duerma es uno de los problemas más frecuentes en la consulta el trastorno del sueño debemos educar a la población a los adultos mayores y al familiar a que el sueño se transforma conforme avanzamos en la edad disminuye la cantidad de sueño pero aumenta la calidad o sea somos capaces de tener una reparación durante el sueño en menor tiempo o sea dormir menos con una reposición mejor un adulto mayor que duerme entre 4 a 6 horas de manera constante tiene una buena calidad de sueño no hay por qué espantarnos por eso ah pero que él se levanta muy temprano si ya durmió de 4 a 6 horas eso es suficiente para reparar su organismo el asunto por ejemplo ya que estamos mandando mensajes a esa gente joven que quiere llegar a pasar los 65 años y no llegar sino estar en salud en salud el rol el papel que juegan los hábitos tóxicos para poder llegar ahí bueno eso es vital verdad todo lo que son los hábitos tóxicos comida chatarra fumar y demás contribuyen a tener un pobre envejecimiento un envejecimiento en donde se va a caracterizar por ser un anciano frágil con múltiples patologías especialmente las cardiovasculares que son las que más mortalidad tienen el descanso como hablamos también el sueño o sea mientras más tú duermes cuando joven vas a tener mejor calidad de sueño cuando envejezcas el estrés que actualmente es uno de los factores más importantes dejar de fumar hacer ejercicio de manera regular y la buena alimentación verdad rica en proteínas baja en carbohidratos aumentar el consumo de frutas y vegetales aumentar el consumo de agua sobre todo en estas épocas calurosas básicamente esas recomendaciones el asunto de la higiene y el cuidado odontológico la boca de los pacientes que acuden donde ti cuán cuán problemático es la atención bueno la verdad que la boca es un órgano un poco olvidado sobre todo en geriatría pero para mí es muy importante porque en la boca puedo identificar lesiones que me pueden hablar incluso de que el paciente diabético está controlado o no la inflamación per se en la boca va a producir que las enfermedades crónicas no se controlen de manera apropiada eso descontrola mucho a los pacientes por lo regular siempre mando hacer su su profilaxis su chequeo odontológico por lo menos dos veces por año tengo un equipo una colega y amiga que me asiste en ese sentido que también hace el servicio de a domicilio si el paciente no puede ser trasladado que eso es algo en lo que hemos avanzado en el país o sea ya tenemos bastantes especialidades que se han especializado o subespecializado en el área de geriatría ella es odontogeriatra entonces el área de fisiatría también hablando verdad de todo el contexto de geriatría el área de fisiatría también es importante para nosotros el manejo y la reestructuración de lo que es la marcha en los pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular un trabajo multidisciplinario entre diferentes colegas de diferentes disciplinas así es con que frecuencia te refieren pacientes a tu consulta o sea se piensa cada vez más voy a referir a este paciente adulto mayor al que sabe al que se ha entrenado el que ha hecho una especialización o todavía te llegan tarde yo pienso que va en aumento cada día va en aumento la verdad que sí la referencia hacia nosotros los geriatras cada día la gente va conociendo más claro la misma población también se orienta y acude de manera sola pero pero sí tengo muchas referencias de muchos colegas en términos por ejemplo de número de geriatras en el país por por dónde andamos ustedes están agrupados hay una asociación hay una sociedad de geriatría cuya presidenta es la doctora Alexandra Castillo actualmente más o menos cuántos son ustedes creo que leí en el grupo que íbamos por los 100 wow pero eso es una buena noticia sí cada día se están formando más necesitamos de conocer esa información y de tener una una sólida sociedad dominicana de geriatría así es creo que es importantísimo que nosotros a través de programas como estos nos hagamos eco doctora nada más nos quedan dos minutos de esta excelente conversación dos cosas dónde está usted consultando y un mensaje final bueno yo estoy en la avenida tiradentes número 14 allí en el centro gastro diagnóstico y en la zona oriental en estético de face ahí me pueden conseguir también eso está en la calle bonaire en el ensanche osama algún número telefónico 849-621-6154 para agendar por cita muy bien y un mensaje final a esa persona que nos está viendo llámese potencial paciente porque va a cumplir pronto 65 años que ya pasa los 65 años cuidador o familiar de alguien que está en ese grupo algún mensaje final bueno como mensaje pudiera decirle que cuidemos a nuestros adultos mayores que todos vamos a llegar a esa etapa que es muy importante que se hagan chequeos regulares de todo adulto mayor por lo menos una o dos veces al año y ya luego dependiendo de la patología entonces hacer su seguimiento cada dos o tres meses pacientes en comunidad pacientes en camado que no pueden desplazarse solicite el servicio ya sea a través de mí o de otro colega porque los adultos también merecen vida y merecen vida de calidad así es esos adultos mayores en algún momento dado fueron adultos fueron adolescentes fueron niños y tuvieron esperanza de llegar a esa edad pero con calidad y con calidez doctora Melody Krekert Martínez de Paula pues sumamente complacido con todas estas orientaciones que hemos llevado a la audiencia y les reiteramos nuestro agradecimiento y una invitación a futuro muchas gracias gracias a ustedes por la invitación este programa llegó a ustedes gracias a a estar